Es un gusto poder estar aquí de frente a mi pueblo, a mi pueblo de Chacos, rindiendo el primer informe de la presente administración 2018-2021, a pesar de la situación económica tan crítica y no poder dar con dignidad a los proyectos anteriores a consecuencia del cambio del gobierno del Estado. A partir del 1 de diciembre se han enviado proyectos al gobierno de Edad y hasta el momento no se ha tenido respuesta alguna. Yo, desgraciadamente, lamento la falta de interés que tenga el gobierno de Edad hacia los municipios. Sé que falta mucho por hacer, pero continuamos trabajando. Esperamos que pronto el gobierno tome las decisiones necesarias para apoyar a los municipios. No puedo decir que solo Chacos estamos en estas condiciones. Esto es a nivel nacional que todos los municipios estamos en estas condiciones. Que un gobierno no puede llevarse por sí solo, necesita de la colaboración de los ciudadanos. Hoy, a casi un año de administración, señor presidente, reprendo nuevamente mi compromiso para seguir trabajando dentro de las condiciones que me fueron asignadas. Por parte del gobernador Silvano López, reconocemos este ejercicio como una rendición de cuentas al pueblo de Chaco, amigas y amigos. Sabemos y entendemos muy bien que temas como la seguridad, la salud y la educación forman parte de las principales exigencias y necesidades de las familias de Michoacán. En ese sentido, queremos informarles que durante estos cuatro años, el gobernador del estado no ha dejado de trabajar para darle a Michoacán una mejor policía estatal. Nuestro estado nunca había tenido tantos elementos de seguridad como hoy los tiene. La policía de Michoacán es tres veces más grande a la que recibimos y está más capacitada. A todos los ciudadanos especiales que hoy nos acompañan, muchísimas gracias por su compañía. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Michoacán! ¡Viva! ¡Viva Chaco! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva México!